¡Vamos, chica! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Nos ha salido un depredador de por ahí! ¡Sí, pero si es un felino! ¡Qué miedo! ¡Vamos! ¡Por bien! ¡Toma, Fenix! ¡No! ¡No! Fenix, dame la piña. Ahí. Muy bien. Es mía, ¿eh? Es mía. ¡Vaya putada! A Fenix le encanta que le tire la piña. Le encanta. Realmente, no sé si eso es bueno para sus dientes. Al final, de morader una piña no es muy bueno. Pero es que las pelotas las pierde, porque a veces cuando le tiro lo que sea, no recoge, ¿no? Y no duran nada. Bueno, pues hoy va a venir aquí a casa mi amigo Arnau. Que tiene un canal de YouTube que se llama Todo Corraleros. Ya ha salido varias veces en el canal, ¿creo? ¿Varias? Sí. Dos. Mis vecinos también tienen perros y es que los perros son tremendos. Vamos, Fenix. Me preguntó una persona en un comentario que por qué los perros no están juntos. Y bueno, es básicamente porque Fenix no se come a las gallinas. De los otros, quienes me seguís en el canal hace tiempo y que no os recomiendo que lo vayáis a ver, pues me lo han hecho pasar bastante mal con las gallinas. Me las han matado muchas veces. Aunque he de decir que Fenix también una vez hizo una masacre. Fenix, ¿eres el gato que menos le importa el higiene que el conocido? ¿Qué? Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, papi. Oye, papido, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi niño? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Soquito. Me estás hablando, ya te comprendo mejor que antes. Antes no te comprendía. A ver cuántos pollitos hay. Me he quedado con tres pollitos solo porque le he regalado dos a mi vecina. Y uno murió lamentablemente que se ahogó en la piscinica de las ocas. Así que, bueno, tengo que llenar esa piscina. Cosas que os decía, que se me va la olla. Fenix una vez mató las gallinas porque yo pensaba que no se hacía nada y les dejaba con ellas. Y una vez parecéis aburrida. Y jugando con ellas pues acabó con, de hecho, con una gallina Marans que tenía. Que equivoca unos huevos increíbles y era preciosa la gallina. Con una gallina Pekín súper graciosa que encima estaba incubando y le quedaban unos días para tener pollitos. Y creo que con algún gallo. La leoparda. Ya se me han metido donde los perros las guineas. Les gusta meterse aquí porque hay algo de verde que no quedan en otra zona porque las gallinas se lo comen. O sea, a verde me refiero de lo que les gusta. A lo mejor esto no les gusta, esta enredadera, ¿no? Y bueno, también tengo que tener cuidado porque al igual que cuando me descuido en cinco minutos los perros han reventado y se han comido su collar, lo han roto, pues puede pasar con una guinea aunque yo esté en casa. Así que la voy a meter para dentro. Ya sabéis que no podéis estar aquí, ¿no? Lo sabéis, igual que yo. Venga, va. Vamos. Venga. Venga, no os tengo ni que llevar. O sea, con que me acerque a vosotras ya sabéis que tenéis que ir para allá, para allá. No, no. Oye, oye, oye. Oye, estás rebelde, tú. Oye, estás rebelde. No, no, no. Venga, os voy a comprar una lechuguita, Amba. Vamos. Vamos, tú, dinosaurio. Te conozco, bichín. No te puedo dejar ni un poquito de confianza. Vamos. Bueno, lo que os iba diciendo. Hoy va a venir Arnau y vamos a hacer cosillas aquí. Quiero que me ayude con algo, aprovechar. Siempre hay que aprovecharme la guenda cuando viene, visita, para que te ayuden con algo de lo que tienes que hacer. Que cuando vives en una casa así, en el campo. Entonces, quiero que me ayude a capturar a los ratones del palomar. Vamos a ponernos con eso hoy, a ver si hay suerte. Porque comen muchísima comida las palomas, tampoco es lo más higiénico. Y no, hay que quitarlos ahí. No quiero matarlos, quiero capturarlos vivos. Y los llevamos a mitad del monte. Tengo que comprar si os sigo ahí verduras frescas para darle a las ocas y al resto de gallinas también. Pero sobre todo a la hoquita. Tengo que daros una novedad respecto a la oca. He conseguido meterle huevos de oca, ¿vale? Que van todos a la vez. Porque los que tenía eran de gallina y van a salir pollitos y van a criar pollitos. Yo quiero que críe ocas. Además, no son de chinas. No son ocas chinas, es otra. La oca blanca, que me ha dado los huevos una vecina. Le he puesto cuatro. O sea, que dentro de 30 días tendremos oquitos. Importante, tengo que deciros. Vais a ver vídeos que no están en orden cronológico. Seguramente vais a ver cambios en mí. Vais a ver que yo estoy diferente porque he sufrido una transformación de estar muy negativo a ver las cosas distintas y más positivo. Entonces, intentaré avisar en los vídeos que sean viejos. Digamos, si me seguís en Instagram, arroba soy lobo nómada, pues me vais a ver ahí día a día. Y ahí seguro que no hay fallo de que estáis viendo cómo estoy en cada momento. Y cómo me va yendo en cada momento. Y comparto cosas que por aquí no puedo compartir. Porque, bueno. Entonces, yo avisaré en los vídeos que sean viejos. Pondré un cartelito y diré, este vídeo se grabó hace unas semanas. ¿Vale? Buenos días, sataulfo, señor. Qué bien me cae este gallo, tío. Ahí está la oca. No la voy a molestar. Quiero que esté tranquilita. Hola, mami. Bueno, tú ya pasas cada vez más de los pollitos, me parece a mí, ¿eh? Te veo encubando de nuevo en nada. ¡Hombre! ¡Canelita! ¡Canelita! No sé qué vamos a hacer contigo, ¿eh? Pero tú... Esos dos son gallos, ¿vale? Dos gallos. Y... Ese también es un gallo. Ese. Y este, pues, es un gallo también. El señor Rogelio. Y este... Es Tulli. Le llamamos Tulli. De Tullido. Tulli. ¿Tulli? ¿Tulli? Sí, sí, te digo a ti. Uy, qué grandes son estos pollitos. Uy, uy, uy. Os voy a contar la historia de Tulli. Del Tullido. Tulli, de pequeñito, estaba como cojo. Iba así, parecía que se iba a morir. Creíamos que iba durar dos días. Y al final, ha llegado a ser adulto. Y encima, no tiene nada de Tulli. Tiene una mala leche. Es el jefe del corral. Y eso que es el más pequeñito. Y encima está todo el rato pisando. Se dice pisar, el acto de reproducción. Pisando a las otras gallinas. O sea, a todas las gallinas. Curiosamente, estoy pensando que todos los gallos tienen nombre. Tulli, Canela, Rogelio, Ataulfo. Y a los gallos, algo hay que hacer con ellos. No tendríamos que darles puesto nombre. Pero Fénix, no dejes que se meta la gallina en casa. No dejes que se meta en el salón, tío. No. No dejes que haga eso. Luna, tú también podrías hacer algo, ¿no? Que mírala. No tienes vergüenza, Panky Braster. Pues nada, le he dado a la gallina por poner ahí los huevos en la chimenea. Pues la voy a dejar. De hecho, es que estoy pensando hasta dejarla incubar. En poner ahí los huevos que incube y que tenga los pollitos en la chimenea. ¿Hay alguna persona en el mundo que ha tenido pollitos en una chimenea? Es que a lo mejor soy el primero. O sea, a lo mejor me dan el premio a el récord Guinness mundial. ¿No? ¿Lo hacemos o no? ¿Qué decís? ¿Dejamos que incube ahí? La comunidad manda. Lo que veáis en comentarios lo haré. Lo prometo. Ahí cenando ahí con invitados. Oye, ¿qué hace ahí una gallina en la chimenea? Yo, pues esto es incubando. Lo normal. Típico. Somos amigos, ¿no? Somos amigos tú y yo. Al final no, vamos a hacer colegas. Me da mucha pena ver a loco solo. Sobre todo por las noches. Porque se puede meter un depredador. Pero bueno, tenemos a Fénix aquí vigilando. Fénix, ¿qué quieres? Ah, ¿qué quieres comer? Venga, claro. ¿Qué iba a querer? Venga, va. Vamos a ponerle la comida. Escúchame. Ahora voy a bajar y te voy a comprar una verdura. ¿Vale? Te lo prometo. Vamos, Fénix. Ya ha salido la Punky Brasset de la chimenea. Qué rápido, ¿no? Ay, no ha puesto el huevo. No pasa nada. Recuerdo. Nunca te rindas. A lo mejor cuando las gallinas ponen un huevo es como cuando te dan ganas de hacer caca. Que pues te sientas y te pones ahí un ratillo y a veces no sale y dices, bueno, pues ya más tarde vuelvo otra vez. Bueno, voy a dejar de grabar, ¿vale? Porque voy a ponerme a concentrar, a dar de comer a los animales, a dar de beber y a ir a buscar Arnau, ¿vale? Así que vamos yo. Por cierto, antes de que se me olvide, una cosa súper importante que tenéis que saber, sobre todo aquellos que queréis ayudarme, que me vaya mejor, que hagamos crecer este canal y esta comunidad. Y es, una cosa que es lo que más me ayudaría a que YouTube me vea más gente y hagamos crecer esto, como digo. Ay, no me repito más, tío. Es que me pongo nervioso, me pongo nervioso. Quiero contarlo bien. Bueno, es muy fácil, Adrián. Concéntrate, tío. Estoy desconcentrado. Tenéis que, cuando terminéis un vídeo mío, iros a ver otro vídeo mío, ¿vale? Meteros en mi canal, meteros en la lista de reproducción. Tengo muchos canales antiguos, o sea, muchos vídeos antiguos. Seguro que no os habéis visto todos porque tengo, creo que más de 500 vídeos. Esto es lo que más me ayudaría al algoritmo, al... Maldito algoritmo, ¿no? Que a veces funciona mal y dices, joder, ¿por qué los vídeos no se ven? Pues lo que más funciona es eso. Cuando terminéis mi vídeo, iros a ver otro vídeo mío. Si tenéis tiempo, si os apetece. Y si encontréis otro vídeo que os guste y que no hayáis visto, claro. ¿Vale? Mil gracias si hacéis esto. Bueno, venga. Voy a dar de comer a estos. Hola, oquito. Otra vez que tengo que limpiar los ojitos, pequeño. Bueno, lo vas teniendo mejor, yo creo, ¿eh? Voy a buscar a Arnau al pueblo porque el camino que va a mi casa no es muy transitable. Y no quiero que su coche lo estropee, así que ahora estamos con él. Fénix, ¿te quieres venir? Venga, vamos. Ostras, ¿y este excremento de qué es? Parece de ave, ¿no? Pareciera de gallina, pero esto no es de gallina. Si hay algún pájaro que estuviera posado en esta encina tan bonita. No sé. A Fénix le encanta viajar en coche. Le flipa. No sé si los que tenéis perros pasará esto con vuestros perros, pero nada más. A la que puede y se sube en el coche, es un perro nómada. Se porta muy, muy bien en el coche. O sea, ni se nota que está ahí. Tengo ganas, Fénix, de hacer un viajecito contigo. Alguien me dijo, ¿podrías hacer una acampada con tu perro? La verdad es que nunca lo he hecho y sería súper bonito, ¿eh? Esa idea me la guardo, lo grabaré, claro, y lo veréis. Bueno, vamos a por Arnau. Venga, de repente va a estar aquí. Chao. Ya estoy grabando. Ya estás blogueando, cabrón, que no nos hemos ni lo saludado. Un año sin vernos. Es una adicción. ¿Un año? ¿Qué hace de grabarme? O sea, hablamos casi todos los días, tío. Pero sin vernos es un año, tío. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien, tío. Es crecido, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, tío, se me había olvidado que traíais a la perra y he traído al Fénix. Así que les tenemos que presentar fuera, ¿no? No, que va, da igual. Bueno, por el Fénix, dices o por la mía. No, por el mío. Bueno, es un poco de unión últimamente, ¿eh? Bueno, pues los presentamos si quieres. Sí, porque se me van a meter en el coche que van a estar apretaditos. Hola, Fénix. Hola. Tío, este buquerro es un perraco, tío. Es una gran bestia. ¿Sí? Súper grande, tío. Si le va a mear la cara y todo. Pues ya verá lo máximo. Ahí marcando territorio. Muy sumiso, ¿eh? Muy bueno. Sí, en territorio ajeno, sí. Si traes a este en su territorio y parece que lo vaya a matar, tío. ¿Sí? ¿En serio? Solo lo marca, no le hace nada. Pero bueno, como ya se conocen, no se la tapa tanto, ¿no? Cuando vayamos. No, que va. Dices que el Fénix es grande y habrás a los mastines como están. Está enorme. Es que, claro, yo los he conocido de chiquititos. Sí, 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 vas a flipar. Deben estar gigantes ahora, pues nada. Vamos allá, ¿no? Vamos a verlos. Venga. 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 Qué contento está. Le encanta salir de casa y ir por ahí. Venga, va, deja de mear la rueda de los coches, va. Bueno, vamos ahora camino a la finca que nos va a enseñar cómo vive este hombre. Que me enteré, o sea, yo ya sabía que tú vivías sin electricidad. Sí. Pero como que no lo tenía en cuenta. Me pensaba que tú vivías con el agua caliente, con la electricidad y todo. Y se ve que vive sin electricidad, tío. Pues yo no tengo ni ducha. No tiene nevera, ¿pero esto qué es? Una locura. Yo no uso nevera. Tengo nevera, pero no la tengo enchevada porque consume mucha electricidad y podría hacerlo, pero no. O sea, yo no uso nevera. De hecho, he estado en verano sin nevera. Uy, ese que pilla la caca, ¿no? Por favor, no. ¡Uy! Ah, no, no, no. Eso es una piedra. Eso no lo metas. Eso no lo metas. Estamos grabando vosotros. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Que no tienes nevera. Ah, yo no uso nevera. Podría usarla, pero ando siempre muy escaso de electricidad si la uso, entonces prefiero ir más tranquilo. No tengo ducha, no tengo agua caliente. El verano pasado lo pasé todo el verano sin nevera en verano. O sea, el verano pasado... Espera, que me rayo. El verano pasado pasé todo el verano sin nevera en Tarragona. ¿Sabes lo que es eso? No, no, yo me acuerdo que vine como en junio o así, y ya en junio, que no había mucha calor, hacía un calor que flipas dentro de la casa. Imagínate en agosto y sin nevera, que se te pudre todo al momento, tío. Y bebes el agua caliente. O sea, te empiezas a beber el agua, está caliente, parece que lo has calentado luego, pero te acostumbras a todo. Entonces sí que tienes agua caliente, tío. Así. Mi pareja, que es una chica que ha habido todavía en la ciudad, pasó conmigo todo el verano, que justo nos empezamos a ver en esa época, y aguantó como una jabata. Pero había veces que teníamos que irnos de la casa... Se las busca fuertes y resistentes, tío. Había veces que teníamos que irnos de la casa a algún sitio para buscar un poco de respirar, porque estábamos asados. Porque mi casa, como no está muy aislada, pues también muchísimo calor. ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que se lo hayas aprendido de memoria y me lo estoy reeditando aquí. Electricidad, agua... Hola. ¿Qué más no tengo? Ahora nos lo enseñas. Pero tengo una cosa. Yo me siento... Te acostumbras a todo. Yo siento que mi casa tiene de todo. Y tengo una cosa. Me siento un afortunado. Por ejemplo, tengo un bate. O sea, tengo una amiga que ha estado un año y medio en una cabaña que no tenía bater y se levantaba por la mañana y tenía que hacer pis y caca fuera y no tenía su terreno vallado. O sea, podía estar haciendo pis y que llegara un tío por detrás y, ¿sabes? O sea, qué miedo, ¿no? Qué mal rollo ahí por la noche. Sí. Y le entraron, de hecho, que eso es uno de los problemas de vivir así en el campo, que se ve solo lo bonito, pero... No todo es bonito, ¿no? No, yo creo que lo importante si vives en el campo es tener buenos perros, tío. Ya no porque te vayan a defender, sino por la sensación de seguridad que genera el... Y que hacen de alarma también, ¿no? Y que nada más un perro grande ladrando, yo no me metía. Por mucho que... Yo no me metía en el sitio. Entonces, ayuda, ayuda bastante. Así que nada, vamos a ver cómo va el día por aquí. Se llama sobre su vida en el campo. Y que empiece la acción. Let's go. Hostia, ¿qué le ha pasado a tu perro, tío? Nada, que le han esterilizado. Ah. Oye, ponle un bozal a tu perro, ¿no? ¿O qué? ¿A quién? Al tuyo. ¿Por qué? A ver si va a morder a mi perra. ¿Por qué? Escucha, una cosa sí que es verdad. Dime. Eh... Tu perra no está esterilizada, ¿no? No. Pues menos mal que ha esterilizado el mío. Porque igual tenía... Igual la liabamos, ¿sabes? Y aparte, acaba de tener celo hace poco. O sea, que nunca ha sido cachorritos nómados. ¡Lapas and durn! Oye, pues qué buenos son, ¿eh? O sea, literalmente... Mira, mira, mira cómo le da besitos. Para decir, oye, venga un son de paz. No, no, es brutal. Son muy buenos. Mi perra le mete estos perros y se los dobla a los tres. O sea, no les hace nada, pero le mete unos marcajes... ¿Sí? Que parece que se los vaya a comer. O sea, dices que si vamos a tu casa, ¿no? Sí. Pero aquí no. No, aquí no, tío. Aquí es ella, la intrusa, y está... Qué guay y respetuosa. Vale, vale, no pasa nada. Pero sabes que mi perra es muy... Bueno, los dos, los tres, son muy sociables. Pero la perra, por ejemplo, hay con otra perra de una vecina que... Que la perra le marca a la mía. Es súper pequeña, o sea, más pequeña que ella, pero le quiere hacer dominancia, ¿no? Son los peores de los pequeños. Y se le sube encima. Bueno, no es tan tan pequeña, pero se le sube encima como para, en plan de... Oye, que soy yo la que manda, ¿no? Y esta, incluso la gruña y tal, y esta le intenta relajar, la chupa, o sea... Es la mediadora, ¿no? Es muy sociable, ¿eh? Qué bueno. Fíjate para que se crean en el campo. Oye, están súper bonitos, tío. Súper fuertes, súper sanos, con la piel brillante. Están súper bien cuidados. Esta está un poco gorda, ¿eh, tío? ¿Sí? Pero, pero... No, eh. ¿Está gorda? Este de aquí está... No, le falta un poco. No, no, no. Lo que le sobra a la otra le falta a este. No, no, no. Este está en su línea, perfecto, tío. ¿Están subprime? Está en subprime este hombre. Porque la has castrado, si no... No, cuando le castres se va a poner fuertísimo, ya verás. Esta está retoña. O sea, ahora se va a poner fuertísimo, ahora que empiece a engordar. Ya verás. Ahora está muy, muy bien este perro. Voy a pillar la mochila, tío. A mí me encantan los mastines, tío. Yo lo primero que voy a hacer cuando tengo una finca es pillarme diez mastines. Joder, que lo mínimo. No sabes lo que dices. A esta de cachorro, cuando era pequeña, un gato la abusaba. ¿Sí? Y le pegaba zarpazos y todo. Y claro, era un cachorrillo, entonces no se defendía. Y ahora los persigue, pero... Los ladra, pero no les hace nada. Mendeta. ¿Cómo ves esto? ¿Ya la han volado a las palomas o no? Sí, pero es que no ven mis vídeos, tío. No veo tus vídeos. No, no, no te los ves. Ya la solté, pero se lió parda. ¿Por? Porque no volvieron. ¿Qué? Ahora lo miramos. Ahora verás. El visitero no supieron entrar y me quedé con la mitad del palomar. ¿Qué dices? Tenía doce, me quedé con seis. Y ahora se reproducen tanto que yo creo que tengo unas trece o catorce palomas ahora ya. No, pues ya después vuelve a soltar, tío. Es que te tengo que explicar una cosa. El visitero yo creo que no saben entrar... ¿Te lo enseño? Mira, ven. Sí, enséñamelo. Esto se lo pusimos para la protección de los gatos. Para que el gato no se metiera por aquí al palomar, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que las palomas, esto yo creo, que lo que les hace, las confunde para entrar... Mira mi logo, qué guapo. Esto me lo hizo un amigo que es un crack. Estoy seguro que está viendo este vídeo. Está guay. Un saludo, Jus. O sea, me hizo todo esto y me lo envió desde Galicia. Ya ves, qué maquia. Entonces, las palomas yo creo que no sabían entrar por aquí porque se quedaban aquí arriba. Como en plan de, vale, queremos entrar, sabemos que en nuestra casa ya se había hecho de noche y se quedaban aquí. Y al final, como vieron que no podían entrar, se fueron. Aún la enganché con la mano. Bueno, pero entonces, ¿qué quiero hacer? O quito esto y pruebo a quitar esto con la extra de que se puedan meter los gatos. O poner aquí como una tabla o algo que se vea más que esto, grande así, para que se apoyen aquí y entren. Mira, yo lo que, la primera solución más rápida que he visto es esto de aquí, cortarle por aquí. Cortarle por aquí. Esto atarlo con un alambre que le dé más movilidad y que esto se pueda poner para arriba o para abajo, ¿sabes? Buena idea, buena idea, me gusta. Mira, el Furby es prevenido, ¿vale? Pero, no te creas que está muy lejos. O sea, se queda debajo del banco, pero que, vamos, que tu perra si quiere le engancha, ¿eh? Aquí. Mira, mira, qué curioso es el tío. Furby, ¿qué es esto? Pero quiere atacar, ¿eh? ¿Quién? El Furby. No, no es atacar, es curiosidad. Está en la defensiva. Está que si te acercas, te meto. Tú tranquilo, que estoy aquí. Aquí está tu papá. No va a dejar que te pasen nunca nada cuando estoy yo. ¡Holo! Hijo puta, dices, ataca. Está dejando claro quién manda y que es su casa. Te he traído unas espinacas del huerto. ¡Holo! ¿Qué pinta acá, eh? Pinta acá, lavadas y todo. ¿Son ecológicas o no? ¿Eh? ¿Ecológicas? No son ecológicas, son mejor que ecológicas. Por el ecológico se puede usar pesticida y yo no tiro nada. ¿Ah, en serio? Sí. ¿En el ecológico se puede usar pesticida? Sí. Son más suaves los pesticidas, pero se usan igualmente, tío. Que a veces te venden el ecológico como si fuera... Pero los pesticidas son más suaves, pero se usan igual muchas veces. Ya. Y te he traído esto también, tío, que ya te habías olvidado, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, te lo dejé a ti. ¡Holo! No recordaba quién se lo había dejado este cable. También te he traído... Qué fuerte. Unos huevos de pato. ¡Holo, tío, qué bueno! Tanto para incubar como para consumir. ¡Qué bueno! Qué gracias, tío, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se puede guardar esto? ¿Para incubar? Una semana, dos, semanas, tres. Pues una cosa que podemos hacer tú y yo aquí, les hacemos un nido, se los ponemos y esperamos que se sienten. O sea, yo creo que si la calle... O sea, no tengo gallinas cluecas, pero podemos... Forzar, ¿no? Sí. Provocar la cluequera, ¿no? Si ven un nido. Tienen que ver el nido donde ellas ponen huevos. O sea, en el ponedero de la gallina que se va a poner a incubar. Mis gallinas ponen huevos en todos lados. ¿Pero tienes algún nido por aquí fuera o algo que digas? Sí, sí, tengo todos. ¿Sabes lo que pasa? Vale. Que como la oca está incubando en el gallinero, me dijo un miembro de mi comunidad de YouTube, puso un comentario. Si la oca pone en el ponedero, las gallinas no van a poner ahí. Claro, tiene sentido, porque cuando se acercan he visto que las muerde la oca. Ya. Entonces ahora estarán poniendo por todos lados, viendo a ver dónde pueden poner... Vale, pues pillamos el nido que más protegido esté y le metemos los huevos y se van a poner a incubar de una. ¿Sabes dónde me pone huevos una gallina? No. En la chimenea de mi casa. Se mete por la ventana y me los pone. Hostia, qué bueno. De locos. Ahora me lo entiendo. Mira las guineas, tío. Fíjate que no conocen a la perra, son súper protectoras, pero como la ven con nosotros, no han dado la alarma todavía. Hostia, qué bueno. Son muy inteligentes. Sí, bueno, lo hemos dicho a la vez. Cuidado, cuidado. Hostia, que está el nido aquí. Está Farruka, ¿es la oca del nido? Sí, sí, está ahí. Vamos a cambiar los huevos, ¿no? No, no, ya está, ya lo he hecho. ¿Ah, ya lo has hecho? Sí. No, vamos a poner a tu perra para atrás. O sea, tu perra que no venga aquí, porque se va a estresar mucho. Aquí hay tensión, ¿eh, Furby? Tú también estás estresado. Tranquilo, no pasa nada. La perra se tiene que quedar atrás, porque el nido que no venga. No, si ella ya no va a entrar, ya no va a venir. Vale, vale. Es la primera vez que veo la oca así, pero es normal, porque al final está protegiendo el nido. Está aquí la hembra. Exacto. Ven, Nura. Ven, ven. Muy bien, Nura. Qué lista es tu perra, ¿eh? Cómo no se acerca la oca ya. Es muy inteligente, ¿eh? Se le nota. Hola. Yo creo que las hembras son mucho más inteligentes que los machos, ¿verdad? Sí, no, no, es así, ¿eh? Nura, ven. Son más listas y aparte son más púas. Sí, no, sí, sí, sí. Son más púas contigo, te la lían más. Sí, sí, sí. Son más, ¿cómo decírtelo? Pero si ve que te la puede liar, te la lía. El macho es más tontito en ese aspecto. Dejándose sobar con lo que le gusta. Qué guapa es. Mira qué ojos tiene, ¿eh? Ay, 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 ay. Tranquilo, Lolito, que no pasa nada. Qué fuerte, ¿eh? El loco impone a la perra, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? ¿El qué? El loco que impone a la perra. Sí, una pastapa de coge grande y la para la perra es como ella tres veces la perra. Sí. Y es mentira. Estoy muy contento. Estoy muy contento con las ocas. Bueno, lo digo ahora que me he quejado de ellas mil veces. Mira con amor. ¿Quién, la gata? Con curiosidad, sí. Es muy buena esta gata. No tiene maldad. Mira con amor. El furby sí que es un poco más maléfico, ¿eh, tío? No, no. Sí. Es trasto, no maléfico. Es un poco diablito, ¿eh? Y es que a mí los gatos no me gustan, ya lo saben. Pero, pero, tío, ¿por qué? Porque lo veo como diablos, tío. No, no, estás equivocado. Como diablos que te comen, tío. Eso es porque no los conoces. Este, este, hay la mayoría de gatos, no todos. Hay alguno muy puntual que no. Este no. No, 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 estás equivocado. Es justo lo contrario. Hay muy pocos gatos que son realmente malos, por así decirlo, ¿no? Yo he tenido tres, no. Yo he tenido cuatro gatos, ¿vale? Los cuatro, un amor. Así que es verdad, pues que no son como los perros, son distintos. Tienen su forma de ser. Ellos eligen cuando ellos quieren venir a darte cariño. Cuando les apetece, a lo mejor, no les apetece en un momento que les resque la barriga y te muerden así, pero sin hacerte daño. Pueblo, me molan, tío. Me molan mucho. Gatos mandan, tío. Punto con. Lo mejor, lo tenemos dentro mejor para que no se estropegue a un sitio fresco. ¿Qué tal las aves? ¿Qué aves? Las abejas. Ah, las abejas. Bueno. ¿Ya has sacado miel o qué? Todavía no, tío. Es que necesito ayuda. Soy muy novato con las abejas y no sé cómo se le saca la miel. Me falta alguna herramienta. Es que es la primera vez que tienes abejas, tío. Es normal. Todo esto era campo antes. Si me acuerdo el año pasado, tenías ahí la huerta para autoconsumo. No, era broma. Digo que... Es cortillo el... No, no pasa nada. ¿El qué? Mira, acabo de flipar, tío. O sea... Mira, ¿sabes lo que es eso? Sí, cebollas. Sí, pero yo no sabía que estaban ahí. La verdad que están echando semillas. ¡Qué bueno! Y aquí tienes trigo. ¿Plantaste trigo o algo? ¿Sabes de qué es este trigo? No, yo no planté trigo, tío. Las cacas de las gallinas... ¡Ole! ...que abonaste con el cerrín. Sí, 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 sí. Habría alguna semilla de trigo... ¡Hala! ...y ha salido aquí el trigo que ya estás picando y todo. La magia del huerto. El huerto salvaje. ¿Y esto se puede usar para algo o no, no? No. Curiosidades, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Cositas. Aquí tienes las cebollas que ya... Ah, eso sí. Aquí sí. ¡Hala! ¡Qué flipante esto! ¡No! Semillas, semillas. ¡Qué bueno! Que nada le salen las cebollas. Nura, no te comas esto. Pero aquí hay cebollas que se pueden comer o no? Yo creo que... Más bien las semillas, aprovecharlas. Pero escucha, esto es un tipo de cebolla que el fruto está por la superficie. Se llaman cebollas rastreras o algo así. Vamos a ver. O sea, se supone que esto... Creo que la cebolla es esto. ¿No es la cebolla esto? No, eso es la flor de la cebolla que esto es lo que da las semillas luego cuando se seca. O sea, de aquí no me va a salir cebolla entonces. No, yo te recomiendo que cuando se seque guardes semillas y si quieres las plantas y si no, no. Y si no, no las dejas como a lentejas. Sí. Vale, vale. Pero claro, pero muy fuerte lo del trigo, ¿eh? ¡Qué heavy! La magia del huerto. Está mirando, digo, a ver si hay algo más que ha quedado rescatado. Pero es que se lo comieron todos los jabalís. Ah, ¿sí? Aquí había varios tipos de maíz. ¿Sabes lo que pasa, Arnau? Yo sé que llegará mi etapa de huertero, pero todavía no ha llegado. Pues si no ha llegado, espérate. No, no, no quiero forzarlo porque no me apetece ahora mismo. Eso es como la llamada del héroe que te llega. Pues eso es lo mismo, cuando te llega ya no hay marcha atrás. Como la llamada de la selva, ¿no? Cuando quieres hacer caca. A ver, eso. Hay una izquierda incubando. Y a la derecha tienen un nido. Bueno, o sea, son pichones grandecitos ya. Es muy chulo porque aquí es como un lugar muy fresquito. Está súper bien, súper fresco. Mira a Madrid ahora de los ratones, están abajo. De frente. Puedes taparlos. Hemos puesto aquí unos cuantos huevos para ver si hay alguna gallina que se tumba ahí y se pone en cubar. Porque ahí ya estaban poniendo huevos en ese sitio, entonces a lo mejor a la que vayan a poner se quedan. Porque Arnau me ha traído un montón de huevos de sus patos que están fecundados, ¿no? Todos. Qué bueno, qué bueno. Todos, todos. Qué bueno. Entonces, una vez... Estos no son los huevos de pato, pero tenemos que ponerles unos como de prueba. Porque cuando se ponen cluecas, a veces se levantan, dejan el nido y... ¡Joder, la otra! Iros al canal de Arnau, ¿vale? Que ahí ya lo hemos contado hace un momento. Y que ha hecho un vídeo en el que hablará de esto. Ahí le explica un poco el detalle. Mira mi gata, qué estrés que tiene. Súper estresada, vamos. La que más de todas. No sé si tú sabes, tío, pero la gallina... Mira la blanca. Mira cómo tiene las patas, las tiene como escamadas. Creo que eso es... No sé si es una enfermedad, un hongo, un parásito... La idea es que no tengo ni idea, tío. Eso me suena que es algún problema que hay que tratarle. Si alguien sabe que puede ser lo de la gallina, que lo deje en comentarios. Lo agradezco mucho de vuestra ayuda a gente que tiene aves. Y tendré que tratarlo, seguro. Seguro que eso hay que hacer algo, porque no quiero que a esa gallina le pase algo, porque le tengo muchísimo cariño. Aunque sea una gallina típica industrial blanca, es la leche esa gallina. ¿Quiere interactuar con él o algo? Porque lo está mirando con curiosidad. Quiere, pero no sabe cómo. No sabe porque, como antes, se le han tirado encima al gato, pues ya no se fía. Entonces va muy, muy, muy cauta. Muy bien, Nora. Parece que el gato no le hace nada, por lo que cada vez se acerca más. Y tiene mucha curiosidad, o sea, a ver cómo acaba la historia de amor entre perro y gato. Porque, claro, el furby antes sí que se le ha tirado encima, por eso ya se aparta y ya va con más cuidado. Pero bueno. Lo que es en él. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Qué vamos a hacer, tío? Cuéntanos. La hostia, tío, la serenidad que tienen los gatos. Son como maestros espirituales, tío. Me gusta más la tranquilidad de los gatos que la hiperactividad de los perros, tío. Mira que... ¿Cómo se la juega el perro, eh? Sí, pero mi gata es muy buena, no le haría nada. No, solo saca los dientes como diciendo, oye, déjame descansar. Que son muy intensos, tío, los perros. No te está diciendo que no. Tienes que estar ahí insistiendo. ¿Alguno haces probar los ajos así? ¿Fritos? Sí, pero con la cáscara. ¿Se comen con la cáscara? No, le quitas la cáscara. Se cocina en aceite con la cáscara. Y por dentro quedan... No quedan fritos, sino quedan como... Cocinos distintos. Están mucho más suaves, ya verás. Como un regalo, ¿no? Es broma, está muy bueno. Bueno, ¿qué ha aparecido aquí? ¿Qué es esto? Una interesada. No hay patín, chica. Muy bueno, se los ha... Bueno, estamos aquí reunidos, queridos hermanos, en presencia de nuestro señor. Para hacer una trampa de ratones. Oye, yo no sé ni qué trampa que quiera hacer, la verdad. Pero bueno, algo haremos. ¿Sabes lo que te quiero hacer? No. Espérate, necesito otra cosa. Deja a los gatos. Esto lo ponemos así para que suban por aquí los ratones, ¿vale? Entonces... Esto lo ideal sería hacer los agujeros aquí para fijar esto. Vale. ¿Sabes con qué se pueden hacer los agujeros? Con un hierro caliente. Ya. Que llegue como así, aquí. ¿Vale? Aquí. Y esto tenemos que recortarlo por lo mitad para que sea más ligero, entonces... Y aquí ponemos la comida. Entonces el ratón hace así. Por aquí, por aquí, por aquí. Por la comida y hace... Esto es tóxico, tío. No vale, esto es sus casas. Como tu ex. Esto era para que se quede collado y se baja para abajo. Vale. Ahora tenemos que hacer que la trampilla esta sea más ligera porque esto pesa. Esto no va a ceder. No te cabes, ¿eh? ¡Qué miedo encima! Mira la gallina. Sedosa. ¿Qué miedo tiene mi perro? Ah, no. Lo estoy metiendo. Lo estoy metiendo en el agujero equivocado, tío. Ya. Puede pasar. A ver, vamos a hacer la prueba. Igual no estaba mal como lo has hecho, ¿eh? En el otro agujero. Porque a lo mejor aquí es demasiado. A ver. Tiene que estar al borde. Al borde tiene que estar. Pero ¿por qué lo has hecho tan largo? Se puede hacer más corto. Se puede recortarse. Porque si lo haces tan largo, el ratón se puede coger aquí para salir. Vale. Calidad, chicos. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo voy a ver aquí. Y luego lo hago yo y lo voy liberando. O luego se hace otro sistema, pero primero vamos a probar. Vale, pues ya está. Luego se automatiza, ¿no? Sí. Luego se escala. Luego lo escalamos y montamos un business, tío. Acabamos de pensar una cosa, un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Y las palomas no van a intentar comerse esto? ¿Tú crees que a las palomas les gusta el queso? No sé, pero mínimo se pondrán encima porque son muchas carderas. Yo esto lo haría de noche, tío. De noche, que las palomas están quietas, inactivas. Le meten la trampa a los ratones, que es cuando ellos hacen maldidas. ¿Las palomas no se mueven de noche? No. Vale, pues lo dejamos de noche. Es complicado con tantos animales, ¿eh? Gestionarlo todo. Esperemos que las palomas no se coman el queso de noche. De noche, ¿eh? Pero tengo miedo, tío. ¿Por? Que de noche me pueden morder el culo. Un ratón. Ayuda, Fenix. ¿Vendrás conmigo? ¿Vendrás conmigo, chiquichito? Ojo, yo quería hacer esto contigo. Bueno, ya te mandaré un vídeo, tío. A ver qué tal sale. A ver si hay alguna cosita. A ver. Mira, Fulby. Ah, que estás tome en aquí. Qué bien. Un poquito para cada una. Bueno, para ti. Y otra para ti. Te he grabado, ¿eh? En tu canal eres más educado, ¿eh? Darle dislike a este chal, pero en su canal, ¿eh? No en mi vídeo. Nada, pero no. Aquí en la montaña se suelta. Lo que... Mejor fuera que dentro, ¿no? Un salvaje. ¿De qué te ríes? ¿De verdad? ¿No has escuchado nunca? Mejor fuera que dentro. Sí. Toda la manada. Falta el Bobby. ¿Vamos, Bobby? Toda la tropa aquí. Toda la tropa. Qué buena es la perra. Eh, tú no serás youtuber, ¿no? No. O instagramer. No, ninguna de las dos. Yo tengo mi vida privada. Eres influmierder, tú. Qué manada más grande, ¿eh? ¿Sabes quién es el líder? Está guay. ¿Sabes cuál es el líder de todos? El nómada. No, no, ese que va por ahí. El que va por ahí por el margen. Ese blanco y negro, ¿le ves? Tranquilo, Forby, que estoy aquí contigo. Yo te protejo. Tiene miedo a la perrita, porque no la conoce, pero quiere venir a pasear igualmente. Venga, pesados. Vamos. Ratilla, alcantarilla. Mírales, mírales. Es que se cree que es un ropailer. En su mente es un león. Ya ves. Perfecto. Ya hemos pasado por la frutería. Intercambio. Sí. Tú me traes espinaca y yo te doy ni esperos. Así funciona el campo. Voy a ver si se ha metido alguna gallina en cubar, donde hemos puesto los huevos, pero igual tardan un poquito más. La huracana está como por aquí, pero no. Esos huevos los tengo que marcar para que, si me ponen huevos nuevos, no me confunda y los pueda sacar y comérmelos. ¿Tú qué pasas, en mi sombra o qué? La trampa que hemos hecho para ratones la pondré esta noche y si mañana he cazado algún ratón, lo mostraré por Instagram. Arroba soy lobo nómada. Entonces, tenéis que ir a seguirme a Instagram para ver estas cositas que no muestro en los vídeos, porque allí puedo subir historias así rápidas sin tener que grabar y editar un vídeo. O sea, hubo cosas que por aquí no muestro. Sí, ten cuidado con eso, tío. ¿Con qué? Los pollitos ahí. ¿Lo ponemos? Sí. El otro día se ahogó un pollito porque se cayó ahí, así que vamos a poner una piedra por si se cayera otro pudiera salir. Cuando te das los patitos, hazles un sistema que puedan salir. Los pollos saltan sin problema, a los patos les cuesta más saltar. Vale. Eres un crack, tío. Ha sido fructífera tu visita aquí, ¿eh? Eso es. Lo choca bien. Unión. Lo choca bien, tío. Ah, tú sabes, querías poner la mano. Sí, y nos damos manitas, nos hacemos carizas así, capullo. Bueno, nos veremos pronto, ¿no, tío? Pronto. Y se vienen cositas. Atentos. La próxima vez que nos veamos será en tu casa, ¿no? En mi finca. En tu zona. Vale. Ah, que quiero grabar un vídeo que nos cuentes cómo funciona tu negocio, ¿no? Que me interesa mucho conocer negocios del mundo rural y hacer vídeos y contar vuestra experiencia, personas que os dedicáis a estas cosas. Y, bueno, y cositas que pasarán ese fin de, ¿no? Muy épicas, muy chulas. Preparados porque no lo esperáis. Yo creo que nadie se lo espera esto, ¿eh? Me han dicho mucho, me han pedido mucho lo que voy a hacer. Pero poca gente se lo espera que lo haga realmente. Sí, sobre todo en este momento. Estamos creando mucho hype, ¿eh? Mucho hype. Así que pronto se hayan novedades. Atentos. Por cierto, Arnaud también ha grabado un vídeo y tiene vídeos muy chulos, así que os dejaré su canal aquí en la descripción del vídeo para que vayáis a verlo. Y nada más, ¿quieres decir algo a mi audiencia? Pues ya ha sido un placer estar ahí con Adrián, que muchas gracias por todo, tío, por la invitación. A ti, tío. Pues venid. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chau. Eso te iba a decir que despidieras tú. Como te la sabes, ¿eh? Menos mal que te ves algún vídeo mío, cabrón. Sí. Chau. Gracias.